¡Una bulla para Elían! Vete para acá. Elían. Vete para abajo. Yo quiero un fuerte aplauso para Elían. El festejado. El fútbol de aquí estamos aquí, todas las ocupaciones, ¿eh? ¿Qué va a bailar? ¿Cuál le gusta, Elían? ¿Cuál le gusta? El secundito, el fútbol. ¿Qué me decían ustedes? De Río Bravo, de Bolipas. ¡Bravo! Una gente bonita. ¡Sí! ¡Ok! Vamos a seguir bailando, papá. Gracias, Elían. Gracias, Elían. Gracias, Elían. Gracias, Elían. ¡Diles, diles! ¡Las amo! ¡Diles, las amo! A ver, para que se escuchan, el chino. ¡Diles, diles que las amas! ¡No! Eso quiere decir que sí. Es que tiene novia y es fiel, ¿ok? Vamos a seguir bailando, dice. Cranky, compadre, cranky. Hay bárbaros que tengas para que baile la gente de la bonita. Díselo, vamos a ver. ¡Sí! Cranky, compadre, cranky. Y esto es Líricos Junior. ¡Puro party! Cranky, compadre, cranky. Y esto es Líricos Junior. Si quieres aliviar, te tira el gancho con la novia. Vamos a ver, cranky. Si se siente, se me lloró. Cranky, compadre, cranky. Y esto es Líricos Junior. De tira el gancho con la novia. Vamos a ver, cranky. Cranky, compadre, cranky. Cranky, compadre, cranky.